¡Pato, pato! ¡Hola amigos, hola amigas, hola chicos, hola chicas, hola gente, hola gente! Bien, pero es un nuevo vídeo de The Walls, estamos a sábado ¡Un sábado, fin de semana! Bueno, yo estoy grabando, eh, viernes, estoy grabando un viernes por la tarde Antes de ir a estudiar, porque claro, yo tengo que estudiar, eh, que parece que no Que el señor Pato no hace nada, pero también estudia, eh, que parece que no Así que vamos a jugar en The Walls, mientras tanto yo os voy explicando cosillas Pues sabes, aquellas cosillas que a mí me apetecen siempre hablar en The Walls Porque es el momento de hablar, ¿vale? The Walls para mí es el momento de hablar Es un momento de estar solos, tú y yo De compartir emociones, de combatir ser tibetos De compartir momentos que hemos tenido lugar durante la semana O bueno, que tal vez no, pero... En fin, me estoy enrollando Voy a hacer una mensaje de crafteo Acabo de decir que, últimamente, noto como me ahogo cuando hablo muy rápido O sea, es algo increíble, porque no me había pasado nunca En estos dos años que llevo hablando tanto Aunque, lo de hablar rápido Es algo que he hecho desde hace poco, la verdad O sea, antes no hablaba tan rápido Era más, eh, normal Bueno, si se puede decir normal, pues Oye, ¿se está muriendo este señor? ¡Hola! ¡Eh, eh! ¿Por qué hay una placa de presión aquí, tío? ¿Alguien me lo explica? Eh, bueno Pues no sé qué ha pasado ahí Bueno, colegas, vamos a recoger tres Perfecto, pues ya tenemos tres de estos Y con estos tres ya tenemos para un pico normalito Con el cual vamos a conseguir recursos diferentes Eh, vamos a ir un poquito para abajo Vale, a ver qué nos encontramos Deberíamos encontrar una mina por algún lado Este mapa no lo he jugado nunca Se llama Oasis, ¿vale? No sé si es nuevo Pero no lo hemos jugado nunca Lo cual puede estar bien y a la vez no tanto ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora no encuentro nada Y eso no es algo bueno Digo yo Eh, pero bueno Si no voy a hacerme una pala Porque, claro, aquí veo que va a haber mucha de esto Y tampoco me apetece, eh A ver, celo Vale, he encontrado algo Por fin Vale, pues voy a dedicarme ahora A picar por aquí Para abajo Vamos a hacer bastante profundo Para, pues, como mínimo llegar para allá abajo Así que, bueno Tenemos 13 minutos para conseguir nuestros recursos Sabéis que The Walls consiste en eso En estar un buen rato ahí buscando recursos Eh, preparándonos Que cuando pasen esos minutos, pues Eh, nos demos derecha con los equipos contrarios Porque se caen las paredes Bueno, yo lo explico ya 10.000 veces Siempre que hago un vídeo Básicamente para aquellos que lleguen nuevos al canal Pues sepan un poquito lo que estamos jugando Porque si no van a decir Ostras, ¿y este niño qué está jugando? Pues bueno, ahora mismo no estoy encontrando Acaba de poner una maceta a este tío Este tío está bien Tío, encuentra hierro Leñe No me pongas tonterías Usted me está poniendo tonterías Usted me está poniendo Tonterías Eh, bueno Si encontrara algo Estaría bien Pero no estoy encontrando nada Eh, bueno Pues parece que en el mapa de Oasis Pues no es que vayamos a encontrar muchas cosas Por lo que parece, eh ¡Oh, oh! ¡Sí, sí, 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 sí! Pues he encontrado algo Eso es emoción, ¿vale? Esa forma con la que acabo de ¡Eh! Me ha robado el carbón ¡Carbón! Le he dicho carbón, eh Que conste Eh, vale Vamos a hacernos Esto y esto Con esto vamos a poder iluminar ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Uy, uy, 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 uy! Señor, señor, señor ¿Qué de cosas hay En este mundo? ¿Sabéis que hace mucho que no hago? Mira Creo que lo comenté En el vídeo de ayer, ¿vale? De Minecraft Hark Sí, lo comenté No creo Lo hice Que os comenté que había visto La perida en llamas, ¿vale? De los juegos del hambre Que, por cierto, os comenté Que no sabía si leerme el libro El tercero Y como soy tan chulo O sea, yo he nacido así ¿Sabes? He nacido pato Entonces, ¿sabes? No, uno es chulo Y ya Entonces, bueno, lo que voy a hacer Oye, me cago en... Entonces, lo que voy a hacer Va a ser leerme el último libro O sea, no me he leído Ni el primero o segundo He visto las películas Pero voy a leer el último libro Que es el de Sinsajo Mira, mira, señor Adam, tío Usted Mira ¿Ves esto? Toma Pa' ti Ahí tienes un pico Recógelo Y haz cosas Anda Tonto el bote Si es que Es que esta gente ¿Pero esto qué es? O sea, haz tú algo No hagas que lo haga yo tú yo ¿No? Digo yo O sea, yo entiendo, eh Si tienes algún problema Que te tengan que ayudar Pero señor Yo te veo a ti normal Así que coge tu pico y pica ¿No? Señor Adam Adam 2, 0, 0 3, 6, 3 Anda que Ay, estos señores Lo que hay que ver Entonces eso Me voy a leer Me voy a leer Ese libro Aunque no voy muy bien de tiempo Pero como soy muy chulo yo Pues me lo leo, ¿sabes? Vale, acabo de ver algo aquí Acabo de ver algo aquí Ahora vendrá el pedorro aquel Porque como no tiene otra cosa a hacer Se dedica Ah, pues de momento no viene Así que voy a dedicarme a recoger Antes de que venga El señor este pesado Eh, ya sí Ya tengo yo aquí Todo el hierro que necesito De momento llevo 10 Tampoco es gran cosa Eh, mira Ya hay cosas Voy a subir para allá Voy a subir Que es que Mucha gente Estuve viendo Que me lo había recomendado el libro Y también Pues algunos de mis amigos Que se lo han leído y tal Pues me han... Bueno, siempre Los últimos libros de toda la saga Son los mejores Bueno Sí Sí, yo creo que sí Eh, bueno Yo solo mire los últimos libros De la saga Soy así de chulo ¿Hola? ¿Por qué oigo TNT? ¿Hola? ¿Señor? Hay un señor que se está yendo No sé por qué se va No sé de dónde viene Y no sé qué acaba de hacer Ay, que por aquí se puede ir Ay, señor celo Y tú pensando que ya habías Descubierto todo Ay, señor, señor celo Señor celo De mi amor Bueno Señor celo de mi amor No Pero bueno Eh, vamos a recoger como mínimo Materiales suficientes Para tener nosotros Y después si nos sobra Si nos sobra Que eso es importante Eh, pues esto Ahora mismo estoy grabando sin camiseta ¿Vale? O sea Sé que te importa mucho Pero yo te lo digo Porque ahora mismo hace una calor Eh, yo A ver Me vais a decir Celo, ¿tienes un problema? Yo te voy a decir Sí, lo tengo ¿Por qué? Porque yo cuando me levanto Muchas veces lo pongo en Twitter Que tengo frío ¿Vale? Y es que por la mañana se hace frío Pero por la noche hace mucha calor Y a ver No es que sea muy tarde ahora Pero hace mucha calor Y no está posta la clarefacción Miréis Eh, celo Pero Hablando de camisetas Una cosa quiero decir ¿Vale? Que sé que muchos que me veis Sois jóvenes ¿Vale? Jóvenes y jóvenes ¿Vale? Mujeres jóvenes Que son jóvenes No son jóvenes Pero yo soy así de chulo ¿Cuántas veces voy a decir chulo en este vídeo? Eh, entonces ¿Vale? Que quede claro Si eres una chica Por favor Y si eres un chico también No os pongáis Las sudaderas Obey Que lleva todo el mundo Porque estoy Estoy de ver Esas sudaderas Si hay alguien que no sabe de lo que hablo Pues ni lo busques ¿Vale? Son unas sudaderas Que lleva todo el mundo O sea Mire donde mire Alguien lleva una cosa de esas ¿Vale? Es que es lo peor de todo O sea Yo creo que no hay cosa peor Que A ver que sí Que si quieres llevarlo Lo lleves Pero es que ver a todo el mundo Vestido igual Con la misma sudadera Con la misma sudadera Es que es como No sé Me estreso visualmente En fin No me afecta Lógicamente Pero Oye este hombre Es que persona más pesa Mira He visto gente poca Oye si lo tapo A este señor Es que Creo que es la única manera De hacer que se pire ¿Sabes? Mira voy a taparlo Tío No Que te pires Que te pires Pírate de mi vista Señor Es que es muy pesado Es que eres pesado Hay gente pesada Que me gusta Adam En serio Me necesito ir a los libros de historia Que pongan El hombre más pesado del universo Señor Adam Es que A mi Las cosas que no me pasen De verdad os lo digo Me gustaría ver un vídeo De algún youtuber Normal Que no sea yo Bueno eso ya va a ser difícil Mira Ahora te quedas ahí Por palurdo Ala A pastar Yo venía a recoger esto solamente Pues que no le pasen cosas O sea Que le pasen Cosas normales Y no Cosas como Que te siga un tío Porque si Vale Y encima Es que en ningún momento No me ha dicho Ni que sea suscriptor Ni nada Que si me lo dijera Y te sigue Pues dices Bueno lo entiendo Porque tal vez quiere jugar conmigo Y tal Y nos ayudamos Pero es que este señor Yo no lo conozco No sé Es todo muy extraño En fin Son cosas que me pasan a mi Oye tío Es que te juro Te juro que si puedo Te voy a tirar Diez mil Es que gente más pesada Hace tiempo que no veía A ver Y ahora encima yo Señor Es usted un pesado No sé si lo han dicho nunca Yo se lo digo Voy a volver a hacerme aquí Bueno es que ya tengo suficiente O sea Voy a dejarme de ir Ya más para abajo O sea Que se quede Donde le dé la gana A este señor A mi ya me da igual Yo ya tengo mi Mi de esto ¿Sabes? O sea Caga lo que quiera Yo voy a hacer mis cosas El que me siga si quiera Si quiere Cuando caiga bien las de esto A ver Que si eres suscriptor Pues bueno No 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 Casi me da algo A ver Señor Adam No me estará abriendo esto No puede ¿no? Teóricamente no puede A ver Señor Adam De verdad De verdad se lo digo Puede usted irse Se lo agradecería muchísimo Pero bueno Como sé que no lo va a hacer Voy a pasar de usted Voy a esperar Como mínimo Los de mi equipo Hagan otra cosa Y me diréis Celo Es que para ganar en The Walls Que lo decís muchas veces ¿Vale? Que lo comentáis Y yo cuando os leo Pienso Es que tenéis razón Pero es que me tocan Los peores equipos Me decís Celo Para ganar Tenéis que ir todos juntos En equipo Que de eso se trata el juego No Si ya lo sé No es que sea tonto Que también Pero es que la gente Que me toca en equipo Es gente como esta O sea Gente Que bueno No sé cómo definirla ¿Vale? No sé cómo calificarla Que bueno Va con un trozo de caña de azúcar En la mano Tiene un pico No lo hace servir Bueno en fin Cosas que Mira Vais a ver lo que voy a hacer ¿Vale? Más que nada para jorobar ¿Sabes? Ala O es que ojalá te explote tío No te muevas No te muevas eh ¡Explota! ¿Por qué no explota? Ostras en serio tío ¿Por qué no explota? Aquí había dinamita Yo me acuerdo que esto explotaba Porque me acuerdo Pues tal vez han desactivado la dinamita No me parecería tontería ¿Sabes? Tal vez me han quitado algo Y por eso no hay ¿Qué me dirás? ¿Celo? ¿Eres adivino? Y yo te diré No Pero digo yo Que puede ser eh Puede ser Madre mía Me he esperado un fin de semana Tan aburrido ¿Aburrido por qué? No voy a poder grabar Básicamente porque tengo que estudiar Historia Y va Mira os cuento Desde dónde Hasta dónde me entra Me entra Desde la república Hasta el fran Hasta la Al final de la guerra civil Vamos O sea Unos bonitos años De la historia Que bien Me toca Mucho Vale a ver ¿Cómo vamos de hierro? Vamos cuatro Tres por aquí Hombre pues no vamos mal No vamos mal En fin nada Ya veis que me toca depresión De histori... De historiar No De estudiar Celo De estudiar Me falta un casco Vale me faltaría un casco También me faltaría Para un pico Para algún cubo también Hombre Pues no voy mal eh Yo pensaba que iría un poquillo mal Pues no Pues no Celo Vas bien Vale pues voy a hacer Si me lo permite El lag Y ahora voy a hacerme también Una hacha Vale Una hacha Para hacernos Escalerillas Para cuando salgamos Ya sabéis que a mí me gusta tener Para ir a por los diamantes rápido No sé por qué Voy confiado Vale Siempre lo digo en todos los vídeos De The Walls Y ya sabéis como acaban Pero bueno Ahí está la gracia En tener como mínimo Un poquillo de confianza Nosotros mismos Pensar que puede ir bien Oh que calor Es que estoy por abrir la ventana En serio te lo digo eh Estoy por abrir la ventana Y digo yo que no va a hacer Mucha calor afuera Pero yo aquí en casa Tengo calor Y no tengo la calefacción puesta Así que no tiene mucha lógica Nada Pero 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 bueno Cállate Cállate Ay voy a recoger también esto Porque O sea Sabes no Así ya me lo da Porque claro Hombre Ya que puedo Voy a recoger Lo que ya esté puesto Anda que Te piensas que soy tonto Tú te piensas que soy tonto Tira para allá Vale Ahora colocamos Todo esto por aquí Convertimos esto por aquí Y colocamos Convertimos Convertimos Esto por aquí Colocamos Convertimos Convertimos Esto por aquí Jope Vale Todo esto por aquí Perfecto Vale Pues ahora creo yo Que ya estoy Vale Vale Señor 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 Voy a acabar con el tema No me digas que me he gastado Vale Vale Voy a poner a gritar Como un desesperado Voy a hacer ahora Un casco Vale Vamos a hacer un casco 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 Y ahora Déjame pensar Vale Que si que muchas veces No lo demuestro Se ha ido el pesado O se ha ido ¿Cómo se llamaba? Eh ¿Queréis saber algo muy divertido chicos? Soy el único de mi equipo O sea Yo quejándome de mi equipo Y me han dejado solo O sea Imaginaos Si me han oído Vale Y ahora me han oído Y ahora han dicho Mira Este tío Este tío Tanto que se queja Pues nos vamos Y así ve Que va O sea Ahora mismo Me siento solo Me siento solo Porque estoy solo Vale Estoy muy solo Estoy Mira ¿Ves aquí al lado? Que pone red Blue Green Yellow Vale Pues el yellow Son un grupo de amigos Seis personas Que son super felices Y están juntas Y tal El equipo green Pues son otras personas Que están juntas Y viven perdiz Y viven felices Comiendo perdices O conejos O pollos Da igual Y el azul Porque perdices Son pájaros Yo lo digo Y el azul Pues son tres personas Vale Son un amigo Una amiga Y un señor O una señora Que están juntos Y viven felices Y siempre vivirán felices Porque ellos son muy felices Y por el contrario Hay alguien Vale En equipo rojo Que está solo Vale No preguntes el por qué Es porque Mira Le ha tocado O sea Mira Le ha tocado vivir En una época difícil Y el pobre está solo Está solo Sin nadie Ahora vamos a ver Como se las arregla Porque claro Dará gracia Pero ahora Si que está solo de verdad Y ahora me diréis Celo pero El objetivo es Ir con el equipo No no si ya Pero es que no tengo equipo Sabes O sea Yo todo el rato Que estaba hablando De ir en equipo Al ganar Vamos Recogeremos algo Para nuestro equipo Pues me doy cuenta De que el único equipo Que tenía Era el pringao Que me estaba siguiendo Y encima se ha ido Si imaginaos Que al final Hasta prefiero que venga El pringao conmigo Porque si me sigue ese tío Pues lo matan a él Antes que a mí Porque dicen Uh mira Si lo tiene Vamos a por él Que tal vez no Que también puede ser Pero hombre Ya está bien Celo Ya está bien Muy mal Así que bueno Vamos a dejarnos De chorrada Nos quedan 30 segundos En lo que vamos a hacer Nuestra estrategia va a ser Esperarnos que caigan las murallas Que van a caer en nada Ir corriendo Vale Corriendo como un pato Que le está persiguiendo Alguien que quiere comérselo Y después subir Subir, 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 subir A lo alto Donde hay los diamantes Romperlos Colocar nuestra mesa Vamos a colocar Vale ya tenemos esto Perfecto Colocamos La mesa de crafteo Colocamos los palos Nos hacemos rápidamente Una espada Bajamos y le damos de palos A todos los que nos encontremos Y que vayan en contra de nosotros Así que vamos Corremos ya Porque empieza esto ya Ahora mismo Así que vámonos para arriba Creo que están aquí los diamantes No pueden estar en otros sitios Espero que lo estén Porque si no No lo entenderé Uh me voy Me voy Tienen que estar Eh Vale Pues aquí no están los diamantes Vale Vamos a tirarlo Tírate Vamos Vamos Ala A bastar Perfecto Eh poco a poco No podemos tampoco pensar mucho Vámonos Vamos a colocar por aquí Eh algo Como sería esto Oh Vale Perfecto Un arco de poder Vamos a tomar también Aquí un poquito de pastel Aquí vamos a encantarnos Esto y esto Vale Más que nada porque Bueno Porque estaría bien Nivel 1 Porque no tenemos otra cosa Vamos Nivel 1 también Bueno Menos de una piedra ¿No? Eso decía mi madre Bueno no lo decía mi madre Bueno no sé quién lo decía Pero da igual Vale Vale La están liando Mira ahí hay alguien Ahí hay alguien que está saliendo Vamos a ir a por él Mientras no nos vea Y si nos ve pues da igual Le damos igualmente Porque parece que está solo Y podríamos aprovechar la situación Para ir a por él Hola señor Eh señor 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 Ala Apastar un señor menos Eh Cosas que tenía interesantes Flechas Tenía flechas Esos importantes Siempre son importantes las flechas Eh Vamos a seguir Eh Recordad que estamos solos O sea no puedo tampoco pensar en mi equipo Porque Porque no tengo ¿Sabes? No tengo equipo Eh Podría hacer una cosa Ahora que lo pienso Que sería Eh Recoger Sería algo inteligente por mi parte Pociones ¿Sabes? Mientras ellos no están Mientras tienen que salir aún Porque a mí no me gusta mucho adentrarme En las profundidades Podría Eh Tomar pociones y tal Mira ahí la de gente que hay Mira ahí hay uno que está subiendo Podríamos ir a por él Mientras él sube Pues yo voy a por él Hola señor Adiós señor Adiós Ala A pastar También he visto otro por aquí Vamos a ir a por él también A ver si hoy Por fin hacemos algo productivo Mira ahí hay un montón de Eh Eso es nuevo para mí Vale Yo esto En serio que O sea No sé qué decir En fin Voy a O sea No tengo palabras para describir eso O sea Vale No sé qué decirte Vamos a buscar Vamos a recoger otra Otra de esto Tenemos tiempo Para pensar Vale Así que no nos estresemos Es algo que suelo hacer Y no es lo que debería hacer ahora mismo Si os digo la verdad Debería ir relajado No estresarme Que es lo peor que podemos hacer siempre O sea En los exámenes os recomiendo que no os estreséis Porque Os podéis quedar en blanco Como me pasa a mí Acabo de ver a mí Vale Vale Se está matando gente Vale Yo sin verla Vale Se me acabó ya Voy a volver a tirar Aquí había otra cosa Aquí había otra poción de estas Vale Vamos a ver si encontramos a gente Estaría muy bien Allá abajo hay Vale Podríamos Es que no sé si irá por esos Es que están en las profundidades No me apetece mucho ir para abajo Si os digo la verdad Pero a ver si no hay más remedio Es que me voy a meter una buena leche Y no me apetece No me apetece nada ¿Por qué no salen tío? Se están matando entre ellos Pero no entiendo cómo se pueden matar Si están ¿Qué hago chicos? Es que los diamantes ¿dónde están? Es que no sé dónde están los diamantes aquí Yo pensaba que había diamantes Pero parece que no ¿Dónde están los diamantes? ¿Estarán aquí? Tal vez están aquí abajo Están aquí abajo Y yo sin saberlo Vale Vamos Vamos, vamos a aprovechar Uy, uy, uy Ala, a pastar Esto por querer Es que hay gente Hay gente mala Hay gente muy mala en este mundo Vale, a ver ¿Qué hay aquí? Mmm 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 Si yo estoy pidiendo Que no venga nadie Vale Chicos Que puede ser Que pese a estar solos Nos saquemos una buena partida Puede, eh Solo puede Es más Es más Vas a flipar ahora mismo O no Tal vez no vas a flipar Pero deberías Porque estas cosas No pasan muchas veces Vale Y vale Y ahora Esto por aquí Y esto por aquí Y ahora Vas a seguir flipando ¿Sabes? Vas a decir Pero ¿Cómo puede ser Que piense tanto este niño? Eh Vamos a ir ahora A por lo que viene siendo La mesa de Encantamientos Que estaba por aquí Si mal no recuerdo Ahí Mira He dado toda la vuelta Eh Vale Nos encantamos Esto A nivel 1 Si sale Gracias Y esto también A nivel 1 Gracias Perfecto Vamos a No tenemos comida Ah si Hay aquí Comida Vale Vamos a buscar también el pico Que también estaba por ahí A ver si este señor Tenía comida por aquí Eh No, no tenía comida Pues paso tío Paso de ti Paso de ti Y aquí teníamos un pico Que hemos visto también Voy a dejar Yo me lo voy a llevar todo No quiero que tampoco estén Eh Que tengan posibilidades de ganar No tengo comida Eso es preocupante Realmente Vale Oye Está muriendo la gente Están muri- Han muerto 3 personas Del palo Vale Queda solamente alguien Del yellow Vale Del amarillo Aquí hay una cosa Que la necesito Como El horno Alcohol Eso de quien era Del rubius No? Si creo que si Creo que si Creo que si A ver Eh Come Come y calla Eso si que lo decía mi madre Come y calla Bueno me lo dice aún Come y calla niño Aquí yo que le empiezas a contar Mamá mamá Sabes que Niño cállate Come Niño cállate Niño Que te calle Niño Y así todo el día Oye señores ¿Dónde estáis? Es que no se Eh Me sigue Me sigue Me sigue Me sigue ¿Por qué? ¿Pero por qué? Digo que te he hecho No entiendo por qué me sigue este señor Si Eh Jope tío No No me sigue Eh Ahí hay alguien Eh Que me lanzas tú Uy que me está lanzando cosas el señor Eh No No Pero como me puedes matar Si yo O sea Era Era Dios O sea Era Era la persona Dios del mundo O sea Dios del mundo O sea No entiendo Como he podido morir Vale chicos Eh Lo que os voy a decir ahora Es importante ¿Vale? No me juzguéis Soy un pato Y debéis perdonarme Y si no me perdonáis Es que no sois ni personas Ni patos O sea Los patos Y los humanos Nos O sea Justificamos las malas acciones O O los momentos malos Que pasan las personas Y bueno Acabo de leer por aquí ¿Vale? Lo he leído antes Pero no No le he dicho nada Que aquí tenemos un suscriptor Que es Bay Maurix Que no ha podido jugar con nosotros Esta partida O tal vez sí Oye que tal vez está jugando En el otro equipo Y nosotros sin saberlo Bueno En cualquier caso chicos Nos vemos en el próximo vídeo Muchas gracias a Bay Maurix Por jugar en el otro equipo O en el mío Y yo sin verlo No lo sé La verdad No me he fijado En cualquier caso Si os ha gustado el vídeo Puedes dejarme un me gusta De vuestros favoritos Como mínimo Si os lo habéis pasado bien Es lo que importa Puedes dejarme un me gusta De vuestros favoritos Sé que no es una partida perfecta Y bueno Espero que os haya encantado el vídeo Si queréis like y favoritos como digo Suscribíos Y nos vemos Hasta la próxima Chau chau Adiós